Aunque todos estén en el aire, ha pasado el tiempo que hace olvidar. Una amarga despedida que merecía otro final. Siéntate ahora a mi lado. Siempre hay un muro extraño que derribar. Ha llegado ya la hora de inhibir el talento una vez más. La magia, amigo, aún existe. La hemos vuelto a respirar. Al sentir juntas las fuerzas. De nuevo, rujen huracán. Ahora que todo ya ha pasado, me he quedado vacío al recordar. Todos esos buenos momentos que nunca, nunca voy a olvidar. La magia, amigo, aún existe. La hemos vuelto a respirar. Al sentir juntas las fuerzas. De nuevo, rujen huracán. Soy la tierra. La magia, amigo, aún existe. La magia, amigo, aún existe. La hemos vuelto a respirar. Al sentir juntas las fuerzas. De nuevo, rujen huracán. Soy la tierra. Pequeño y frágil planeta. Carne fresca. Que nutre este viejo sistema. Que quiere más. No parará. Insaciable. Hasta el final. Quiero estar... Quiero estar junto a ti. En este camino que es tuyo y es mío. Quieres seguir junto a mí... Este camino, no es tuyo y es mío, ven venena, tu sed de poder desespera, y donde quiera que me dres la vida es condena. Mi agonía será letal, y tu muerte mi libertad. Quiero estar junto a ti, en este camino, que es tuyo y es mío. ¿Quieres seguir junto a mí, en este camino, que es tuyo y es mío? Discurre lento el río, antes de llegar al abismo. Si por mí, dieras un paso, todo cambiaría, es tu deber. Quiero estar junto a ti, en este camino, que es tuyo y es mío. ¿Quieres seguir junto a mí, en este camino, que es tuyo y es mío? Quiero estar junto a ti, en este camino, que es tuyo y es mío. ¿Quieres seguir junto a mí, en este camino, que es tuyo y es mío?